Por eso es que es fundamental poner las cosas en orden, por eso es que es fundamental. Mucho del venezolano que huyó del país no entiende que lo que lo hizo huir no es la delincuencia, la delincuencia es política de Estado de la estructura socialista, no es los malos servicios de salud, la destrucción del esquema de salud es política de Estado del esquema socialista. Lo que te hizo huir de Venezuela es el socialismo. Y si uno lo entiende, si uno empieza a conceptualizar la realidad de las operaciones que genera el socialismo, si uno empieza a entender de manera clara cuáles son las políticas que hacen para desarmar una sociedad, simplemente se vuelve un contaminador de las sociedades a las cuales llega. Por eso es que no se le puede pedir a esa estructura que se encuentra afuera, que todavía no tiene conciencia política ideológica de lo que te hizo huir de Venezuela, que construya algo para la sanidad de Venezuela. Lo primero para entender es esto, es entender qué es el socialismo y cómo destruyó a Venezuela, cómo destruyó este país increíblemente rico, potencialmente extraordinario, es un pueblo que come de la basura. Eso solo lo hace el socialismo, entiéndase, no existe otra cosa. No hay forma de usted generar una mafia como la que gobierna hoy si no es con la herramienta política del socialismo, si no es en el marco de la democracia. Entonces, es fundamental que el venezolano que está afuera, igual que todo el resto de los latinoamericanos que están viviendo un éxodo causado por esa criminal arma que es el socialismo, y que vamos a ver cómo se empieza a multiplicar aún con más fuerza, entienda el factor que lo hace huir del país. Y en este proceso de huida del país, y en el proceso de transformación que van a vivir estos países, Venezuela va a obtener un nuevo protagonismo, y tiene que ver con parte de lo que hablábamos al principio del programa, que es el proceso económico, profesor. Gracias. 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 Gracias.